Para todos los que son amantes de todo lo que son los monos, las caricaturas que salen en los periódicos, pues hoy estamos platicando con alguien que se dedica a eso, en el Hijo del Rayo, y que particularmente lo conoce a un público que se encuentra directamente en el periódico Reforma. Él es Daniel Camacho, y Camacho ya tiene una buena trayectoria haciendo todos estos monos, y pues queremos preguntarte cosas que de pronto, yo sé que vas a todos lados, te preguntan lo mismo, de cuándo comenzaste, todas esas cosas. A mí lo que me interesa saber, ¿qué opinas del papel que tienen todos estos monos en los periódicos en la conciencia de las personas? ¿Luevan a cambiar a la percepción de las personas, de lo que pasa? No tengo la menor idea, lo que sí te puedo decir es que el monero es un ciudadano de banqueta, como lo eres tú y como lo soy yo. Yo soy un monero que piensa igual que la mayoría de los mexicanos. Y hace un juego con sus caricaturas de burlarse del político, de criticar al político, ya sea un monero comprometido con causas sociales o no, pero siempre se burla de un político. Ya si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, si es socialdemócrata, ya eso ya cambia el color del calidoscopio cuando lo vas dando vuelta. Pero lo que hacemos los ciudadanos es burlarnos de los políticos. Tú vas a cualquier mesa de un restaurante, de un café como este, o de una casa, una familia, y se quejan de los políticos, se burlan de los políticos, pero siempre queda en familia, pues queda en grupo. Y lo que hace el monero es hacerlo público. Lo que escucha en la banqueta, lo que escucha en las mesas, lo que lo lleva a los periódicos. Ya sea una reflexión muy esdrújula o una reflexión muy sencilla, pero es un efímero momento de reflexión en la caricatura. Eso creo yo. Oye, cuando de pronto te burlas de un político, por ejemplo, del PRI, ¿no te llegan a decir que eres antipriista y que eres de izquierda? Y cuando te burlas de Andrés Manuel, te dicen que tú a lo mejor eres un anti-hamblo y que atacas a todo ese movimiento, y que si te burlas de Marcos, entonces eres antimarcos y estás del lado de Andrés Manuel. Absolutamente de acuerdo. ¿Qué tanto te pasa eso? A ver, siempre. ¿Por qué? La imparcialidad no es hija de la neutralidad política. Yo no soy alguien neutral en mis opiniones políticas. Mi corazón lata a la izquierda. Sin embargo, mi trabajo es contra todos los políticos. No tengo filias y no tengo fobias. Es contra todos. Cuando me burro de alguien de este gobierno, PRI, o del presidente, Peña Nieto. Vecino cercano. Peña Nieto. Peña Nieto. Todos piensan que yo soy, a lo mejor, de filiación de izquierda. Yo no tengo filiación, pero no tengo filias. Pero tampoco tengo fobias. Entonces yo critico al que comete errores. Al gobernador corrupto, al secretario que es evidente que está haciendo actos de corrupción, al irresponsable. ¿Y cómo lo eliges? Porque ahora abundan y es muchísimo. No, pero tú agarras un periódico... Es la peor de todos. Como yo agarro mi periódico Reforma. Y estoy viendo lo que es evidente. O sea, los contratos de OHL, los contratos de IGA, la Casa Blanca, todo lo que es evidente. Ahora ya son temas muy conocidos, pero cuando salen, hay que estar como un cazador, cazando la noticia. ¿Cuál es el tema del día para poder criticar? Sí, yo sé de la idea que hay que criticar antes que los demás. Porque, o sea, no cuando ya es muy evidente. A Peña Nieto lo empecé a criticar desde que era gobernador. Ya eso no es una novedad. Pero cuando empezaron a darse los primeros datos de inseguridad, de corrupción en Veracruz, o sea, agarrar a ese gobernador que ahora ya está en fuga. Prófugo. En algún momento lo van a agarrar, porque si no lo agarran, hacen el periódico, ¿no? Pero así con otros gobernadores, con el gobernador de Quintana Roo, con el gobernador del otro Duarte, con padres, con todo. O sea, la caricatura no es otra cosa, no es una bola de cristal que solamente los caricaturistas pueden saber esa información. No es post-populi. Está publicada en los periódicos, está difundida en las redes sociales, los temas, ¿no? Lo de la guardería ABC, en su momento y ahora, ya, lo del 26 de septiembre del año 14, lo de Ayotzinapa, a los dos, tres días, cuatro días, ya era información. Antes de que reaccionaran en los pinos, ya empezábamos los caricaturistas a decir algo está pasando ahí, ¿no? Con los estudiantes. Lo que hay que estar muy atentos es a la información. La información ya conocida, pública. O sea, no la información, este... ¿No un trascendido? No un trascendido o lo que te comentan. Un rumor, un rumor. Ya lo que ya es conocido. Oye, en cuanto a lo que viene a ser ahorita, que la crítica y la burla, pues hay un personaje que nos tiene todos con ese sentimiento, que es el subcobandante Marcos, que primero no creía en las elecciones y ahora ya quiere poner candidata. Bueno, hay motivo de risa, ¿no? A mí sí me da un poco de risa porque es un... A ver, yo simpaticé en el 94 con ese movimiento, pero después de los años, ya no lo entiende. Hay que estar ahí adentro para poderlo criticar y conocer. Lo que sí me sorprende es que los usos y costumbres en esa zona no permiten que una mujer encabece un gobierno popular. La mujer está relegada y la quieren de candidata. ¿Por qué? Porque es el momento de hacer un distractivo importante en la decisión de definir quién puede ser el presidente en el 2018. Otra vez, Andrés Manuel está con muchas posibilidades de ganar, encabezando muchas de las encuestas. Sí. Y ahora aparece una mujer que puede dividir el voto de la izquierda. Yo creo que puede dividir el voto de la izquierda. Entonces, pues, piensa mal y aceptarás, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esa candidatura? ¿La participación política de alguien que ya se anda retirando como es el subcomandante Galeano o, bueno, antes conocido como el subcomandante Marcos o el subcomandante Marcos ahora? ¿El subcomandante Marcos ahora? ¿El subcomandante Marcos ahora? ¿El subcomandante Marcos ahora es el distractivo realmente real a quitar y dividir un poco el voto de la izquierda, no? Oye, ¿hay algún político que te caiga tan mal que no haya merecido una caricatura? Este no quiero ni dibujar. No, 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 los que me caen mal los dibujo, siempre. No, no, todos. El que Trump, lo dibujé, es el que todo el mundo lo tomaba a broma. Yo dije, aguas, porque puedes dominar a ese elefantito de los republicanos, ¿no? Yo dije ahí como un domador de elefantes en el circo. Un político mexicano no me cae mal, lo peor que todo es que me da pena ajena. O sea, Peña Nieto me da pena ajena. Yo lo veo y ese hombre debe causarle una profunda pena a su señora madre. En el transcurso de tu carrera, ¿has recibido algún mensaje de que no difundas algo o que te hayan amenazado por difundir algo? Híjole, es un tema que... No sé, porque sí llegaron varios... No, yo soy de leer, no hacer caso a ningún rumor, ni a ninguna... El que te quiere hacer algo, te lo hace. Claro, yo creo. Lo demás es popular y estar metidos en los sótanos de la política, que no hay de mí. Yo soy de lo público, creo que es evidente. Antes, yo creo que sí los amenazaban. A mí hablo de lo que me ha tocado desde que te hablo un político y te diga Oye, me gustó mucho tu caricatura. ¿Cómo le pudo haber gustado si la estoy criticando? Me gustaría compararle, yo digo, no, no la venden. Yo no vendo mi trabajo. Recuerdo muy bien que me habló Mac Cortázar, jefe de prensa de Felipe Calderón. Pareciéndome que le había gustado una caricatura que lo he publicado en Enfoque, con todo su gabinete, en donde los pongo como una banda está borracha, ¿no? Y él, chiquito, enano, soblacida, presidencial, dirigiendo la orquesta, y él va a estar Gordillo poniéndole las partituras que debía él ejecutar. Y me dice, le gustó mucho el precio de la nota. Dije, que la quiere comprar, no se la vende. Si quiere, que hable al periódico y se la pida al periódico. Y después me enteré que terminó dedicándose la demandanza a todos los de su gabinete. Yo entendí eso. Ha habido políticos. Ojo el efecto del alcohol en ese grado. De todos los, o sea, el bestero Gordillo, y a todos les he dicho yo no vendo mi trabajo. Yo prefiero regalárselas, y a ellos si se quieren colgar, porque es una crítica, una pared, pues ya. Bien, y ahora, bueno, ¿cuál crees que viene? ¿Puedo pedir otro café? Por supuesto. ¿Cuál crees que es el punto de lo que está ocurriendo con Internet? Y todos los periódicos impresos. ¿Cuál es el nuevo camino para todos los caricaturistas? Bueno, yo vivo de lo que me paga mi periódico Reforma. Mi periódico Reforma está apostándole a tener suscriptores. Digo mi periódico porque hay trabajo, ¿no? Ojalá fuera mío. El periódico en el que yo trabajo, Reforma, le está apostando a tener suscriptores y modernizarse con una aplicación. Ya la evolución del hombre es como la pensaba Darwin, pero al final con un teléfono, un smartphone, que es un smartphone, como les llaman, no les llaman teléfonos inteligentes, imagínate. Un día estaba con un amigo y le dije, espérame, ¿por qué está pensando mi teléfono? No responde, se burlaba, pero estaba en la espera de la aplicación. El hecho es que está apostándole a que todo esté en la red, en lo digital. Ahora, ¿qué pasa? Que sí hay una transición que tenemos que estar muy atentos a las redes sociales. Ahora ya la gente no va a dedicarle mucho tiempo a leer las notas como antaño, ¿no? Me pasa a la página 16. Yo me acuerdo cuando estaba yo, chavo, y empezaba a leer el Excelsior y el Universal y la misma jornada, ¿no? Ahora son notas breves. Entonces, la información ahora está en redes de manera muy ágil. ¿Cómo van a pasar los periódicos a informar a esa gran audiencia digital? Pues solamente, yo creo, por los videos. Va a ser una transición a videos. Ok. O sea, significa que estamos hablando de que la caricatura como un elemento estático podría pasar como una animación. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Ya estás incursionando? Ya hicimos. Lo hice, pero hay que dedicarle mucho tiempo. Yo soy medio flojo para eso. O sea, tengo algunos videos en YouTube, algunas caricaturas animadas y haz tu café. Gracias. Espreso sencillo. Gracias. Que muchos tomas, además. Tomas muchos espressos. Algunos. Me ha tocado verte tomar seis espressos de jalón. Bueno, uno tras otro. Uno tras otro. Yo creo que las redes sociales ahora tienen que decantarse también, porque hay mucha basura. Sí, claro. Entonces, el lector de redes sociales va a poder distinguir entre una información de calidad y una información no de calidad. No hablo de los moneros, nada. Mas hablo de la información. Hace tiempo empezaron los blogs, muchas opciones libres, abiertas, para tener acceso a buena información. Una sociedad bien informada difícilmente comete graves errores. Entonces, vemos que nuestra sociedad comete muchos graves errores. Entonces, yo creo que también en las redes sociales está lleno de mucha basura. Entonces, la sociedad va a tener la capacidad de decantar la calidad y la información. No hablo de los moneros, hablo de todo. O sea, un periodista... Sí, bueno, hay una versión ahora que se llama El Deforma. Así es. Que la gente a veces te vas con la finta de que es una noticia real y realmente es esta broma. Exactamente. Y ese es el éxito de ese portal que es humor. Es un humor, que es un humor. O sea, pero por ejemplo, lo que tú estás haciendo con El Hijo de los Rayos, son unos pasos que antes no nos hubiera imaginado ningún cibernauta. Ahora puedes acceder a cualquier periódico de Argentina, de España, de cualquier rincón del mundo, dándole click en internet. Y a mí me gusta ver el trabajo que está haciendo un colega en París o un colega en Portugal, en España, en Argentina. Y así ellos también pueden ver el trabajo de nosotros acá en México. A mí me dio mucha risa una amiga, Catherine Bremen, que me platicó de que yo soy amigo de caricaturista alemón. Y yo dije, no lo conozco, lo admiro. No, me dijo que sí conoce tu trabajo. Y yo creo que lo conoce por la red. Por la red, por internet. Y yo le dije, no, no lo conozco. ¿Cómo no? Hasta me platicó que estás en el periódico Reforma. Trabajan en el CICEN, me imagino. Es que tú no sabes que es agente del CICEN. Pero ella trabajaba aquí en Reuters, en México. Y se fue a París. Y de repente me dice, no sabía que eran amigos. Y dice, ni yo. O sea, yo soy fan. Que te mande un boleto. Yo soy fan del trabajo de él. Pero esas cosas no hubieran pasado si no existiera internet. Eso es nuevo para mí. O sea, en el 95 yo empecé a usar internet. ¿Era en el 95? En el 95. Pero pues eran correos electrónicos, ¿no? Era un poquito. No, no, ya había portales. Sí, sí, sí. Ya había portales en el 95. Ya había portales. Muy básico. Pero para mí era interesante. Yo recuerdo que estaba con un amigo. Y me dijo, Camacho, no le vas a ir. No vayas a descomponer internet. Y en ese momento, yo si volteé como diciendo. ¿Podría hacer eso? Pues todo va cambiando. Todo es nuevo ahora. Te estoy hablando de hace 21 años. Esto era impensable. Oye, ahora con todo lo que ves que está pasando en el país. Yo quisiera hacerte una pregunta. Pues ya muy personal. Con toda la información que tú manejas. Y ves lo que está sucediendo, ¿no? ¿Es posible encontrar todavía en este país esperanza? Frente a todo lo que ocurre. Siempre. ¿Y cómo? Siempre. O sea, la esperanza es lo que nos mantiene con una conciencia social y también individual. O sea, sin esperanza seríamos unas hormiguitas tan nada más caminando. Somos seres humanos. Y yo creo que desde todos los tiempos, desde la oscuridad de la caverna de Platón hasta nuestros días, estamos siempre con la esperanza, ¿no? La esperanza del conocimiento de ser los mejores, de transformar nuestro pequeño mundo. Y esta sociedad mexicano, yo le tengo, como observador y parte de ella, un gran, ¿cómo podría decirlo? ¿Cómo fe? No, de fe no, ¿por qué no? No fe de creyente, fe de creer en las personas. Una gran esperanza de que podamos darle una sacudida a este país. Una sacudida que mejoremos todos, todos. El tema de corrupción a mí me da risa porque todos estaban como de la 3 de 3 y muchos alrededor debatiendo sobre ese tema. Pero la sociedad somos todos, desde el que le está dando al franelero o al policía que de todo ponemos tragos de más. Entonces todos somos los que tenemos que cambiar, todos. Y a la hora de ejercer nuestro voto ser muy responsables. A la hora de elegir a quién leer también ser muy responsables. Yo el sábado estaba leyendo a alguien y me decía, me gusta mucho esta columna. Ojalá otros amigos la estuvieran leyendo. Entonces, ¿cómo puede ser compartiendo lo que lees, compartiendo lo que te está gustando para que otros lo lean? Y las coincidencias se dan y también los desencuentros y el debate y todo es sano. O sea, lo bueno entre un grupo de amigos es que todos pensamos diferente. No somos... Pues la democracia. Así es. Entonces sí le tengo esperanza a que seamos mejores como sociedad. Pues te agradezco muchísimo que te hayas dejado entrevistar. Yo sé que de pronto a estas horas es un poco complicado, pero mira, te tocó tu cafecito como siempre. Y te agradezco muchísimo, muchísimo. Marlijo el rayo para toda la gente que está ahí. Y bueno, pues para que conocieran a Camacho, todos los que de pronto dicen, no quiero leer tal medio porque es de derecha. No es de derecha, es un periódico que tiene gente que lo enriquece como Daniel. Entonces para que todos los chairos vean también, se atrevan a meterse a los periódicos que de pronto no quieren. Y sobre todo pues que vean a los moneros porque mucho de la tienda del país está justamente ahí en las caricaturas. Muchas gracias Daniel.